Hola, en este vídeo vamos a ver cómo realizar las puertas y las ventanas de nuestro edificio. Como recordamos en vídeos anteriores, este es el edificio y nosotros tenemos aquí los planos de planta y los perfiles. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer todas las puertas y las ventanas. Si no estáis suscritos, pues acordaros de suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Bueno, pues en primer lugar voy a hacer los huecos que tiene la planta baja. Entonces, si yo me voy a puertas, lo que veo es que solo tengo estas. Entonces lo que tengo que hacer es cargar familias. Yo me he bajado la librería de Revit en español. Entonces, bueno, aquí la tengo y en el apartado de puertas, pues tengo puertas internas, que si clico veo las diferentes puertas. Y además tengo una que es puerta hueco, con arco y puerta hueco. Vamos a hacer la puerta hueco y os voy a enseñar a hacer la del arco, que es esta pared de aquí, del interior. Pues nada, vamos a puerta hueco, le damos a abrir y ahora aquí en propiedades, pues se me abren todas las puertas hueco. En la fachada exterior tengo que tener una puerta, pues de 1,1 y más o menos 3 metros de alto. Como no lo tengo, lo que hago es seleccionar esta, editar tipo, duplicar y digo quiero que tenga 1100 y de alto 3000. Aceptar. Y en la anchura aproximada pongo 1,1 y en alto pongo 3. Le doy a aceptar. Le puedo decir la altura, pues le voy a poner, si quiero 0,10, bueno, da igual al final como había subido los suelos 0,1, ¿vale? 0,1. Aplicar y lo que tengo que hacer es ponerme en el muro, ¿vale? Porque al final va a ser el anfitrión y darle clic con el botón izquierdo del ratón. Entonces, doy escape, si doy WT, veo que se ha abierto el hueco ahí en esa pared. Ten en cuenta que tanto las puertas como las ventanas son familias de Revit alojadas en la biblioteca que se instaló junto al programa. Entonces, lo suyo es, a ver, estas familias son elementos paramétricos, por lo que incluso después de haberlo incorporado a nuestro modelo, podríamos modificar sus características y lo suyo es además cargarse una buena base de datos. Voy a cerrar esta ventana 3D y vamos a hacer este hueco de aquí, de la despensa. A ver, lo tengo por aquí apuntado. A ver cuánto mide este hueco de la despensa. Pues 74. Bueno, y de alto 2,8. Más o menos. Tengo aquí el corte, bueno, le vamos a dar un poco menos. Entonces, vamos a coger puerta, hueco, le vamos a poner 2,1, este, puerta más hueco, y ya tenemos que hacer lo mismo. Editar tipo. Duplicamos. 0,74, y vamos a dejar ese hueco. 0,74. A altura dejamos esa. Y... Ahí hacemos ese hueco. Vale, fenomenal. Vamos a coger el hueco con el círculo. Tenemos que tener, pues un hueco, vamos con el medio arco. Vamos a coger este mismamente, editamos tipo. Y tenemos, anchura aproximada es 1,5, y altura 2,8. Bueno, todo esto. Le voy a cancelar porque no le he dado a duplicar. Editar tipo. Duplicar. 1,500. 2,800. Y ahí ponemos. 1,500. Bueno, perdón. 1,5 y 2,8. De aceptar. Y ahora ponemos aquí el hueco. Vale, si nos vamos a la vista 3D. Vemos, esto lo hago pulsando la tecla mayúscula. Y girando, dejando presionada la tecla del ratón, girando. Vemos que ya tengo ahí el hueco. Entonces, si yo pico dos veces, lo que voy a hacer es editar este hueco. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar ahí la ventana y editar el boceto. Entonces, al editar el boceto, yo lo que puedo hacer es pues un arco, por ejemplo, tangente y punto final. Entonces, bueno, luego lo voy a bajar. Bueno, y una vez que tengo este, este, semicircunferencias, lo que hago es voy a borrar esa línea para que no me me cree problemas. Y es tan sencillo como este arco. Pum, 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 pum. Pues bajarle. Vale, podríamos, lo estoy haciendo muy rápido, podremos definir alturas y todo, pero bueno, más o menos, para que os hagáis una idea, le doy finalizar. Y lo que digo es cerrar. ¿Desea guardar los cambios realizados? Pues le digo que sí. Entonces, ahí por ejemplo, yo tengo mi hueco arco. Le voy a crear como R1. Guardar. Bueno, no me la carga en el dibujo. Bueno, se podría cargar en el dibujo, pero bueno, insertar, cargar familia. Ese es el que hemos creado. Entonces, ahora, podría decir puerta. Aquí le tengo. Puerta arco. 0,1 de desfase. Y lo voy a poner ahí. ¿Veis? Ya tengo pues mi mi arco creado. Bueno, lo siguiente que voy a hacer son las puertas. Bueno, pues para las puertas, yo lo que voy a hacer también es insertar, cargar una familia. Y puedo elegir aquí el tipo de puerta pues que yo quiera. En principio, pues, a ver, no, no voy a coger una puerta así, una puerta decorativa simple, una normal. Pues esta misma. Puerta pañolizada. Bueno, si es para los baños, voy a coger la del, voy a coger la puerta que viene por defecto y ya está. No nos vamos a complicar la vida. Entonces cojo una puerta esta misma y vengo aquí a ponerla al muro, al anfitrión. Entonces, en función de donde yo ponga el cursor, yo la pongo en el lado del baño o si voy más abajo, la pongo en que se abra hacia el restaurante. si doy a la barra espaciadora, veis que cambia la posición de la puerta, derecha e izquierda. ¿Vale? Bueno, pues en principio quiero en esa posición, le doy ahí, ya lo tengo. Y para la puerta esta del baño adaptado, lo que hago es editar tipo, duplico, y hago una puerta pues de 100. Y aquí le voy a poner de un metro. Aceptar y ahí tengo pues la puerta para el baño adaptado. A ver, ahí, que encaje bien. Bueno, a ver, ahí. Ahí está. ¿Para la puerta de la despensa? Pues lo mismo, en ese sentido. Y ahí estaría la ahí estaría la puerta. Bueno, en principio nos ha puesto la cara en frición esa, pero tenemos que poner esa pues para que abra desde 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 este muro, pero bueno. Lo vamos a dejar así, no nos vamos a complicar más. Y ahora vamos con las ventanas. Las ventanas es igual que las puertas. Tengo aquí ventanas. Entonces ventanas simple con contraventana, ventana simple, bueno, pues lo que lleva a coger la función esta de aquí, ventana de 1.20x1.20 y vamos colocando en el hueco de las ventanas pues ahí tenemos una, ahí tenemos otra, ahí tenemos otra, ahí tenemos esto no lo vamos a tocar porque es el muro cortina y luego tenemos la ventana del baño. Que la ventana del baño lo que vamos a hacer es editar tipo, vamos a duplicar y vamos a poner pues una una ventana más pequeña pues a lo mejor de 40x120 y aquí vamos a poner 0.4 pero la altura del antepecho no va a ser 0.8 será pues 1.2 y esto es la elevación que va a tener de la de la ventana ahora lo podemos lo podemos modificar esto pero bueno para que lo veáis WT ahí tengo pues mi edificio es las ventanas el hueco me queda esta puerta de aquí y la ventana del baño yo quiero modificar esta altura pues tan sencillo como picar en la ventana editar en propiedades y decirle que la altura del antepecho pues en vez de 1.2 pues sea 1.8 por ejemplo aplicar y aceptar entonces si yo volviese a colocar esa ventana veis lo ha colocado más alto esto también lo podría hacer modificándolo aquí altura de antepecho lo podría modificar ahí pero bueno lo que he hecho ha sido pues grabarlo directamente en las propiedades y me queda por último esta puerta de fuera el que tiene de ancho vamos a ver cuánto tiene de ancho pues 1.1 vale pues lo que vamos a coger a lo mejor una puerta de cristal aquí sí que vamos a a insertar una puerta curiosa vamos a ver qué qué puerta podemos coger esta por ejemplo cargamos puertas vamos a ver si tenemos la puerta de 1.1 está cogiendo la puerta hueco no no la tenemos pues editamos tipo duplicamos lo llevamos a 1.100 vamos a dejar a la misma altura y la anchura donde está 1.1 bueno ahí está la puerta colocada vamos a ver en mi vista 3D ahí está la puerta la puerta colocada tenemos que tener cuidado porque si os dais cuenta la puerta la ha puesto a nivel de suelo tenemos que tener cuidado con las alturas 0.1 vale hay que tener cuidado pues que la puerta esté bien situada y lo mismo con la de los baños vamos a hacer estas puertas de los baños si le damos SA seleccionaremos todas las puertas que son iguales pero bueno en este caso como tenemos puertas diferentes 0.1 aplicar ahí está este 0.1 y la puerta de la despensa está a 0.1 para tener en cuenta que el suelo le hemos levantado le hemos levantado un poquito vamos a ver si está correcto para ello lo que hacemos es una vista de sección pues vamos a cortarle pues por ejemplo vamos a intentar cortar esa puerta ahí entonces en la vista de sección contraste alto colores coherentes vale vemos que las puertas están por encima del suelo esa puerta está ahí y aquí por ejemplo tenemos un tenemos este suelo vale es el suelo que está metido no sé por qué no me lo no lo coge pero vamos la puerta sí que está está subida y en teoría este suelo de aquí pues entra entra ahí como estamos viendo o sea hasta aquí está levantado el suelo 10 centímetros bueno pues con esto estaría estaría nuestra planta baja prácticamente terminada ya tenemos que poner el muro cortina el forjado y levantar la segunda planta si tenéis alguna duda ponedlo en los comentarios y no olvidéis suscribiros al canal de acuerdo muchas gracias y hasta el siguiente vídeo gracias